Buenas tardes mis brujillos, bendiciones para ustedes, luz y progreso a sus espíritus Hoy les quiero enseñar a hacer lo que es un ritual con este velón que está aquí que es para tranquilizar, tumbar trabajos, para tranquilizar a una persona cuando está bloqueada vamos a utilizar lo que es este velón el día de hoy vamos a utilizar lo que es una cascarilla bálsamo tranquilo aceite de romero aceite de ruda y aceite de salvia este ritual no sirve para que cuando una persona está bloqueada que no piensa con claridad este ritual es efectivo para desbloquear nuestra mente o la mente de cualquier persona por lo menos de nuestros clientes o nuestra propia mente este ritual lo podemos hacer para nosotros mismos entonces estos son los ingredientes a utilizar y fósforos de madera que vamos a hacer con este vamos a hacer un huequito aquí al lado del caráneo a introducir el nombre de la persona y procedemos a echarle lo que son los los ingredientes también vamos a marcar el velón tres veces tres veces porque este representa la cabeza de la persona que vamos a trabajar y vamos a necesitar tres tabacos que están nuestros tres tabacos que vamos a necesitar para limpiar y desbloquear esa persona que está bloqueada bueno como ya saben este ritual lo vamos a utilizar para desbloquear para tranquilizar la mente de alguien también nos sirve cuando una persona está brava con nosotros para nuestra pareja cuando lo queremos tranquilizar este ritual es efectivo para tranquilizar esta persona para que pueda pensar con tranquilidad entonces vamos a proceder a abrir el huequito miren el huequito así queda lo que es el huequito aquí vamos a introducir el nombre de la persona bueno primero que todo antes de marcar lo que es nuestro velón yo aquí ya lo tengo ya marcado tres veces vamos a proceder a limpiarlo sea con agua florida sea con agua ardiente o con siete esencias vamos a limpiar lo que es el velo luego escribimos en un papelito aquí lo tengo yo el papelito el nombre de la persona y le vamos a echar lo que es bálsamo tranquilizante y tenemos que proyectarnos qué es lo que queremos de esta persona queremos que se tranquilice que tenga claridad en sus pensamientos vamos a introducir vamos a doblar el papelito hacia nosotros y introdujimos el papel aquí con una vela blanca vamos a proceder lo que es a sellar nuestro cráneo así vamos sellando nuestro cráneo hay que llenar todo el huequito otra vez de cera blanca para que el quede sellado una vez hayamos conjurado como lo vamos a conjurar lo vamos a poner como un micrófono a nuestra boca ahí en la descripción del vídeo les voy a decir les voy a dejar escrito cómo se conjura este velo y cuando lo estemos conjurando primero así y después lo volvemos a conjurar así imaginando proyectándonos que este es el cerebro la cabeza de la persona a la que queremos tranquilizar a la que queremos limpiar y despojar siempre con nuestras manos así luego de eso procedemos a echar lo que son las esencias yo ya se logí se lo vamos a ungir como así porque vamos a sacar todos los malos pensamientos que tiene esta persona entonces vamos a ungirlo así en el nombre de dios todopoderoso padre hijo espíritu santo te limpio te despojo y te libero de todos son malos pensamientos corto y elimino en el nombre de dios todopoderoso todos sus bloqueos físicos y espirituales en el nombre de dios padre hijo espíritu santo amén siempre diciendo lo que es el nombre de la persona luego vamos a coger nuestro bálsamo tranquilo y se lo vamos a ungir todo para que se tranquilice esta persona y tenga claridad para cortar todos esos bloqueos que hayan en sus pensamientos y siempre pidiendo lo que queremos hacer con este velo queremos es tranquilizar vamos a darle tranquilidad a esta persona que no puede dormir este es un ritual efectivo para tranquilizar lo que es a esta persona para limpiarle y desbloquear sus pensamientos para que pueda tener claridad una vez hecho esto vamos a coger tres cerillos de madera y lo vamos a encender con tres cerillos de madera echándole primero lo que es la bendición y ahí si procedemos y lo prendemos aquí en la descripción del vídeo voy a dejarle lo que es la oración del cráneo para tranquilizar y la oración de los tabacos para limpiarlo y despojarlo como lo vamos a limpiar y después con los tabacos muy sencillo un tabaco al derecho otro al revés y otro al derecho vamos a hacer tres tabacos así uno al derecho el otro volteado y el otro al derecho así vamos a conjurar los tabacos ya se los he dicho en otro vídeo los vamos a coger así y por aquí lo rezamos poniéndolo a nuestra boca y por aquí los encendemos uno por uno lo vamos a ir fumando y le vamos a echar humo a este cráneo bueno mis brujillos una vez encendido lo que es el tabaco vamos a proceder a echarle humo ya saben que por cada tabaco hay que echarle humo a este a este cráneo ya saben que este ritual sirve para desbloquear la mente de una persona para limpiarlo y despojarlo de esas energías negativas para que tenga lo que es mucha claridad recuerden que antes de hacer cualquier ritual deberán encender lo que es el palo santo lo encienden primero piden protección a san miguel arcángel le ofrecen una vela al poderoso san miguel arcángel para que los proteja y procedemos a limpiar esta persona limpiar de lo que es el cráneo la mente para que tenga claridad sabiduría de discernimiento para quitar todas esas malas energías que han quedado penetradas en él miren iniciando el tabaco esta partecita de arriba representa lo que es la cabeza los pensamientos de la persona como pueden ver está negro está oscuro está bloqueado no hay claridad entonces este ritual es precisamente para darle claridad lo que es a esta persona para desbloquearlo para que esté tranquilo y no piense tanto para que haya evolución lo que es en su en su mente para que esa energía fluya bueno con la cascarilla como ustedes pueden ver hemos protegido lo que es nuestro ritual todos los rituales no se protegen con sal y procedemos a echarle cascarilla al cráneo esto sirve para darle claridad estamos limpiando y despojando a esta persona el que tenga tabaco el que haga tabaco lo puede hacer con tabaco el que no sencillamente lo que es el ritual del veloncito recuerden que yo incluso al tabaco también le vamos a echar lo que es cascarilla para que haya claridad en esta persona siempre hacia afuera no hacia nosotros sino hacia afuera cuando estamos limpiando otra persona cuando estamos limpiando el ser amado que esto sirve para tranquilizarlo para que se le quite tanta rabia tanto mejor dicho ese carácter fuerte hacia nosotros o cuando queremos atraer a esa persona bueno este ritual lo utilizan para magia negra para magia blanca depende para lo que ustedes lo quieran utilizar entonces mis brujillos aquí les dejo este pequeño ritual es muy sencillo pero es muy muy fuerte así que recuerden que este es un ritual de desbloqueo para desbloquear lo que es la mente de la persona para limpiarla y despojarla recuerden antes que nada vamos a hacer lo que es el palo santo limpiamos pedimos protección a san miguel arcángel conjuramos nuestro velón ya saben como así o lo ponemos como un micrófono a nuestra boca primero y después vamos a conjurar así hacemos la oración tres veces a esta persona fumando el tabaco también se le hace lo que es la oración para que esta persona quede limpia y despojada bueno mis brujillos si les gustó este vídeo este vídeo no se les olvide darle like lo que es al vídeo y compartirlo y suscribirse hasta un próximo vídeo chao chao gracias